¡Ea! 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 ¡Ay! ¿O qué es? ¡Quieres! ¡Quieres! ¿Qué es rollo, banda? Pues venimos a un video más. Hoy toca la última jornada de visitantes antes de la League Cup y nos vamos a ver acá en Torreón, en el cancha de Santos, que hace mucho que no veo, la verdad, hace mucho, mucho tiempo que no vengo. Hoy me tocó venir, me trae ahí recuerdo porque va bastante que no vengo, se me ponchó la llanta, fue un accidente, hubo previa ayer en Nandas y pues bueno, vamos a ver qué tal va la experiencia a full acá, yendo a este partido de visitante. Hacían algunas tragedias, pero lo resolvimos. Seguimos por la carretera, por la carretera. Las fallas técnicas. Allá se hizo, por fin pudimos cambiar la llanta. Andamos aquí en Ramos Arispe, banda. Este fue el clavo que nos dio en toda la madre, banda. Se clavó. Y ahora sí volvimos a la carretera para irnos a Torreón. Se ve que se viene la lluvia, eh. Y se dejó caer la lluvia, banda, en la media carretera. Puede ser peligroso, lo bueno que no estoy manejando, porque estaría grabando y manejando, imagínense. Hemos llegado a Torreón, banda. Mucho desmadre por todos lados y es temprano. Bueno, más o menos. Entredas, FAN ID obligatorio. A estos vatos están en otra vestimenta, a los remunerales del FAN ID. Interesante. Marquillas del estadio, sencilla entrada. Revisiones. Vamos llegando tempranito al estadio como debe de ser. Desde temprano ya estamos aquí adentro. El estadio. Los baños, banda, ahorita están completamente solos. Y nuevecitos, es un momento para echar lo que tienen que hacer. Se veía todo mal en la chevia, neta, bien helada. Hay ultra, Michael O, Victoria, Corona, de todo. 165 la ultra, pero ya en la siguiente 140, porque ya no utilizan el vaso. Me gusta esta vista, pegada a la cancha. Me gusta. Ahí están los Tigres de México. Mi compadre Morrison. A la vega, pinches chumpones, chumpas. Siéntate. ¿Quién se la ganó? ¡Morrison! ¡Morrison se la ganó a la playera! De todo, Morrison, agarraste la playera. ¿Qué se la ganó? ¿Qué se la ganó? ¿De la laguna hasta el cajón? ¿De la laguna hasta el cajón? ¿Qué es lo que se la ganó? ¿Qué es lo que se la ganó? Ay, es que este, vale, 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 mi compadre. Los prohibidos. Ay, es que este. Cambian de color, nada más esas escaleras, nada más cambian de color esas. Las otras no. Curioso. ¿Qué es lo que se la ganó o no? Me la ganó. Me la ganó. Un poco. Ya las bocinas. Sonar aliento las bocinas o qué? Sonar aliento las bocinas o qué? Un poco. 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 No será, no será, no será, ¿Córdoba no, Córdova? Mira ahí, ya valió verga mi compadre, ya no puede, chingada, mami, ay, ya como si nada, yo geto, que chingados están aventando ahí, ay perros, todo por la playera, el físico, ah, Pedro viene en este lado, mi compadre tomándole fotos, ay, yo geto, eso es estar enamorado, el estadio que no se llenó en su totalidad, un sabadito a las 7 de la noche, en su mayoría, yo veo muchos tigres de la neta, gol de los tigres de México, que pedo wey, como chingados sacas a Marcelo Flores wey, si está dando todo en el juego wey, chingada madre, ese, ahí empata todas las tribunas medio vacías, a perro, Carlos Acevedo, ay yo geto, entra mi compadre Brunetta, dale Brunetta, cabe recordar que Brunetta jugó aquí en el Santos, pero es interesante que metiera un gol, oye lo sé, a pesar de que fue muy reventado por la gente en un tiempo, que buen gol, otro gol de tigres, bueno, van a revisarlo en el bar primeramente, primeramente, valió madre, gol anulado, pero bueno, seguimos 2-0, siempre si fue gol, mi compadretape quedó todo en este partido, y reciten aguanten, vamos, 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 ya se va la banda, a la punada se haue don, pero no se toma la gente, Pujémonos Dicen Pujémonos Venga los tines ¡Miguel! 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 ¡Titular! ¡Titular! Todos tienen ataque titular. Me agradan estos partidos que salimos ganando, nos vamos tranquilos. Nos llegan en la tribuna aquí un rato detenidos por el hecho de que hay mucha gente de tires Y me imagino que ahí son protocolos nuevos Pero está chido Me hizo un buen día acá en la tribuna Vaya, vaya Hay que seguir esperando para salir La bandita señorada Ustedes son pareja Ah, la verga Se acabó Está enojado el guardia Está enojado que eres hecho Vámonos Pues la banda sigue esperando aquí que nos den la salida Pero ya menos Pero DJ está poniendo música y todo el cotorreo Y para que la banda se prenda Que dato tan curioso Que las autoridades de aquí dijeran No, tienen que ir por el carro Y luego tienen que traerlo acá Para que se puedan ir Se me hace un desmadre eso O sea, toda la gente Tiene que ir por sus caras Los caras de acá Y luego ya la gente se va metiendo Pero bueno Curioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!